¡Ay! No sé si está grabando. Estamos contra el elemento más esperado del año. En la tele, hablan todo el rato del virus. Decían si te tocaba, tenías que ir al hospital y te hacían mucha pupa. Por eso no podríamos ver a nadie ni salir. ¡Vamos, niñas! Mmm, creo que ya. ¿Papá está grabando? No te entretengas, Laura. Espera, papá. Esto hay que grabarlo. Han sido meses muy malitos. Meses tristes y de pandemia. Un bellito nos han cerrado en casa. No podíamos ir a salir a jugar al parque y respirar aire fresquito. Pero también había momentos buenos, como cuando jugaba con Gaby. Gaby, saluda. Laura. Hemos reído. Hemos llorado. Nos hemos peleado. Hemos hecho las paces. Vamos, Laura. Cuidado con los coches al salir. Es el momento más esperado del año. Ahora están las cosas un poquito mejor. Y vamos a hacer algo que estamos esperando mucho tiempo. Estamos muy, muy contentos. Estamos en el momento más importante del año. Ya he llegado. Abuela. ¡Abu! 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 ¡Abu!